Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar la cola de una sirena. Entonces, para eso, primero voy a hacer aquí una linecita un poco inclinada, de esta manera. Desde acá, entonces, voy a ir sacando la formita de la cola. Voy a hacer primero una linecita así, en diagonal, luego se tuerce un poco, más o menos así, y ya tendríamos entonces como la dirección. Bueno, ahora voy a hacer, tomar una distancia desde acá hasta acá, que sea más o menos igual que desde acá hasta acá. Y ahora, entonces, voy a darle como tal la forma. Voy a hacer acá una pequeña curvita que se va cerrando, acá también, se va cerrando, esta va bajando, y digamos que se va encontrando por acá, esta se tuerce un poquito más, por acá, hasta llegar a la parte de abajo, entonces, que se vea aquí como una curvita. Ahora, aquí abajo, voy a unir, y luego vamos a hacer las aletas de la colita de la sirena. Entonces, dejamos un espacio, este espacio, y luego sacamos por acá, hacia afuera, y lo mismo por acá, hacia afuera, y ahora, desde acá, untamos haciendo una curva hasta acá, y lo mismo por este lado. Por acá, hasta acá, y listo, ya tendríamos la colita, o la forma de la cola de nuestra sirena. Ahora, aquí arriba, vamos a hacerle también una formita, entonces, vamos a hacer acá como una gota alargada para este lado, y lo mismo por acá, una gota alargada, así. Ya que tenemos, entonces, la formita de la cola, vamos aquí a hacerle también unos detalles de unas escamitas que tiene la cola. Entonces, vamos a hacerlas, haciendo aquí unos arcos, hacia abajo, lo mismo por acá, que se vean como que unos encima de los otros, así. De una manera muy fácil, vamos dándole los detalles a la colita de nuestra sirena. Simplemente haciendo arcos, uno debajo del otro, ya vemos que, la verdad, es que, sí parece que esta cola estuviera hecha de muchas escamas. Así, por acá. Y por aquí, vamos terminando, hasta llegar a la parte de abajo, y que abajo también tenga las escamitas. Entonces, por aquí hacemos una, dos, y tres escamitas. Ya tendríamos, entonces, toda la cola. Nos queda, entonces, simplemente hacer acá un par de linecitas, que le dan también un poco de textura a las aletas que están abajo. Y listo. Yo creo que ya está listo nuestro boceto, por lo menos, que hicimos con el lápiz. Solo nos queda tomar un marcador para hacer el dibujo y que se vea mucho mejor. Entonces, voy a empezar por las gotas, que les había dicho, por las gotas estiradas. De esta manera. Por acá igual. Entonces, voy haciendo esta linecita. Y ahora, voy a hacer, entonces, el contorno del dibujo, hasta acá. Que llega hasta donde están las escamitas. Y por acá, igual. Entonces, va bajando, hasta encontrarse con la línea que dejamos pendiente. Vamos a hacer también las aletas. Por acá. De esta manera. Y por acá igual. Hasta acá. Y juntamos. Entonces, solo nos queda juntar acá los pliegues. Lo que les digo, que les da textura a la aleta. Y ahora, vamos a hacer las escamas de la cola. Entonces, voy a empezar haciendo estas primeras. Y luego, rápidamente, vamos haciendo las otras. Por acá. Y por acá. Muy sencillo. Vamos sacando más. Y por acá. Igual. Siguiendo las curvas que hicimos con el lápiz. Claro que si vemos que es mejor corregir un poco, pues lo podemos ir haciendo sobre la marcha. Por acá. Por acá. Así entonces. Le vamos dando la textura a la colita. De una forma muy sencilla. Algo así. Vamos a poner otra. Y así vamos haciendo. Hasta que terminamos. De cubrir con aletas. Toda la colita. Por acá. Por acá. Y ahora. Nos queda. Las últimas. Por aquí abajo. Y estas linecitas. Que se juntan con las escamas de la parte de abajo. Y listo. Una vez entonces. Hemos terminado. Podemos ir como rematando. Poniendo unas linecitas. Para completar las escamas. Que veamos que pronto hacen falta. Y listo. Una vez hecho eso. Ya podríamos borrar. Todas estas linecitas guía. Que hicimos con el lápiz. Y listo. Una vez hemos borrado. Ya podríamos colorear. La colita. De una sirena. Ya podríamos ir. Lo que sea. Lo que sea. Gracias por ver el video.